Buenas tardes Ahí Toño, Javi, ahí estaban todos bailando y poniendo unas rolas Hoy fue el día de las rolas locas, del reggaetón, del mariachi, de la salsa, de la quebradita Entonces pues hoy ponemos también de estas Tengo ganas de amarte Dios Sale, ¿por qué no se lo dices ahí en tu casa? Tengo ganas de... Amarte Amarte Señor, Espíritu Santo, sé bienvenido Mi amor, introduce a la gente en lo que me conecto aquí, eh Ahí voy, te voy a estar viendo, te voy a estar viendo A ver, vamos a ver, vamos a ver Buenas tardes, qué gusto saludarlos Ya estamos aquí listísimos para poder tener esta canción en vivo Y vamos a estar pidiendo... Otra vez, otra vez, otra vez Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ay, ya Ay, ya, ya El futuro se va mejor con el Señor Es que desde la mañana con esta locura de... Ya, 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 ya Ahora sí, ya, ahora sí Eso, concéntrate Tú que te estás conectando ¡Concéntrate! Eso, vamos, vamos, vamos Gózate, gózate en el nombre de Jesús A ver ¿Ya? Ya, 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 ya 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 Muy bien Así me tratan Para que... Atentos Cuidado, eh Cuidadito Espíritu Santo Qué loco Ya, ya Ahora sí vamos a empezar A ver Regresamos el cassette Regresamos Si nos regresamos Ah, miren Qué bonito detalle Yo me estoy regres... Uy, cada quien le está diciendo lo que quiere Miren qué bonito detalle Sí, está padrísimo Miren lo que dice aquí Nahum 1.7 Jehová es bueno Fortaleza en el día de la angustia Y conoce a los que en él confían Nahum 1.7 Eso Para los que quieran uno como este Escríbanos Mira, Pati, Pati, Pati se unió este Saludos, saludos ahí a los que están Saludos, Pati A los que están unidos Mándenos corazoncitos Mándenos Y los que no nos conocen pues También mándenos lo que quieran En el nombre de Jesús El Señor es bueno Fortalece en el día de la angustia Y conoce a los que en él confían Es un verso que Dios ha puesto en nuestro corazón Miren, es interesante empezar con eso Espíritu Santo Esto está, cada quien está diciendo lo que quería Y vamos a arrancar Este, Espíritu Santo Fluye, Espíritu Santo Fluye ¿Por qué no recordar versos que han sido significativos En el transcurso de tu vida? En el transcurso de las cosas que Dios ha hecho Eso estaría padre ¿No? Ándale, sí ¿Por qué no vamos para qué decir? Precioso Espíritu Santo en esta tarde En el nombre de Jesús Declaramos que cada persona que está conectada Que va a estar viendo esta transmisión Que la va a ver en repetición Se ríe, se puede gozar Se puede relajar un rato contigo Y especialmente Baja su corazón Esas palabras que tú has recordado Durante toda nuestra Lapso vida con el Espíritu Y que a veces nos olvidan En el nombre, en el nombre de Jesús Que Dios, que Dios bendiga estos minutos Que Dios sana ahí en tu hogar Que Dios restaure Que Dios rompa lo que está estorbando Para que desciendan las bendiciones Que en el nombre de Jesús Milagros sobrenaturales pasen en tu vida Y especialmente Que gozo, entusiasmo y fe Bendigan todo lo que tú estés haciendo En el nombre de Jesús Mandamos una bendición especial A nuestra amada familia de Aviva León Que está conectada a la iglesia Bendiciones A nuestra casa de Aviva México A nuestros pastores El Bos, Esther, Elisa, Toño A toda la familia de Aviva México Allá en Amsterdam En Brugas Allá A todos los que andan por allá Este A toda la familia De todos los lugares Están conectando Guadalajara Este Acámbaro Bueno, México León De todos los lugares Les mandamos saludos Y por qué no empezar eso con el verso Ahorita que leías este verso Mira Esto es tan importante A veces Dios habla Los domingos Te habla en las transmisiones Te habla En todas las cosas Que tú te metes con Dios Y si es la verdad Que te estás conectando Pues cuando lees la Biblia De pronto hay cosas Que tocan tu corazón Y que a veces subrayamos O a veces Dejamos como la huella No me muero En la Biblia Pero hay otros Que son como muy claros Por ejemplo Este verso De Nahum Dios lo puso Ahora que estábamos Abriendo nuestro lugar En Comanjilla De oración Y se está construyendo Ahí edificando Esto es el verso Que Dios puso Para Para establecer Ese lugar Que Él es bueno Que Él va a traer Fortaleza en la angustia Y que ese lugar Va a bendecir A los que en Él confían Entonces yo recuerdo Mucho ese verso ¿Por qué no vas pensando Algunos de los versos Que tú recuerdes? Que hayan bajado A tu corazón Que sean significativos Voy a ponerte Voy a ponerte otro ejemplo Por ejemplo Cuando ella y yo Éramos novios Y nos íbamos a casar Mi esposa y yo Dios puso un verso Significativo Que decía Que todo es hermoso A su tiempo Porque ha puesto Eternidad en el corazón De ellos Eclesiastes 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 Ya no me acuerdo Del verso Pero así dice el verso Está en Eclesiastes Todo es hermoso A su tiempo Porque ha puesto Eternidad en sus corazones Ese fue el verso Que nos puso Para casarnos Piensa en los versos Y ve sacándolos Ve gozándote Si es que no te acuerdas Bueno pues entonces Hay que orar Y empezar a ver Ana en lo que nos ponen versos ¿Tú qué otro te puedes acordar? ¿Qué ha sido significativo? Yo recuerdo uno Que me tocó mucho también Que es el de que Dios Nos bautiza con su Espíritu Santo Con poder Para ir y predicar el Evangelio Hasta lo último de la tierra Hechos 1-8 Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre nosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta lo último En la tierra Ese fue uno de los versos Que me selló Que me tocó ¡Wow! Eso es Ponlo Ajeo ya pusieron Ezequiel Me pusieron el verso No me pusieron Lo que decía Pero que hallarás bendición La casa postrera Moniquiu Eso es Amén Esos versos Que significan Ahí está Soy yo Haré de mi pueblo Y sus hogares Lugares seguros Donde reina la alegría Y la prosperidad ¡Amén! ¡Wow! ¡Amén! Si esos son versos Que han bajado A tu corazón Es importante Que se hagan una realidad Que se haga una realidad Yo recuerdo Otro de los versos Que fue impresionante Para nosotros Por ejemplo El que En Deuteronomio Y ahí lo tengo Ahí lo tengo Colgado en un cuadro Que dice Que Dios Ha puesto sus ojos De principio A fin de año En las bendiciones De los hijos Yo recuerdo Que estábamos en un congreso En uno de los primeros Ahí va a Fez en Acámbaro Y nuestro pastor Nos llamó Y nos soltó Esa palabra Los ojos de Dios De principio A fin de año Sobre ustedes La bendición De Dios De principio A fin El Salmo 91 Ya me están poniendo otro Ahí Este Eduardo Franco Arquitecto Antes que nada Ahí se está conectando Una bendición Y una bendición A la familia Felicidades por esa boda Sí Felicidades por esa boda Abrazos a toda La familia Que están afuera De este país Al hijo Ahí todo bendición Mira Juan 16, 13 Enormita 33 Pero confía Yo he vencido al mundo Wow Qué hermoso Eso es Eso es Eso es Es algo que tú tienes que estar fluyendo Cuando tú recuerdas Versos que han edificado tu vida Y que han marcado Lo que Dios está ahí De que Date cuenta que estoy contigo Yo te protegeré Por donde quiera veras Y volveré a traerte Wow Arquitecto Eso es Ve toda la edificación Que hay en versos Cuando Dios los siembra Y los hace tuyo Y los baja nuestro corazón Y los baja nuestro corazón Hay veces que leemos la Biblia Y dices Ay pues ni entendí Ni se me pegó nada Pero qué diferente es Cuando el Espíritu de Dios Baja una palabra A nuestro corazón Y la hace re macronar Amén Eso es tan impresionante Y entonces cuando tú Entiendes esa palabra Hoy que estamos aquí Gozándonos Y con la alegría Y sin religiosidad Es para que le demos Una patada Al estado de ánimo A la adversidad A lo que está estorbando Te esfuerces Y seas valiente Y camines Miren Salmo 23 El Señor es mi pastor Nada me faltará Ese es muy famoso Muy conocido Pero nuestra relación En el Espíritu con Dios Cada vez que baja eso Es como un arma poderosa Como una bala Para la guerra gigantesca De la cual tú te puedes agarrar Y entonces ir hacia allá Yo me he dado cuenta Que muchas bendiciones A veces se truncan A veces no llegan O a veces se caen No nada más por la Por la voluntad de Dios Decimos Sino muchas por lo que Dejamos de hacer En fe O por lo que Estamos nosotros Maquinando en nuestra forma Y dice Por ejemplo Regresamos a un ejemplo De lo que Están poniendo Dios prosperará En el principio Y en el futuro Dios Ese verso habla de futuro Entonces tenemos que entender Que lo que hagamos Tiene que llevar fruto Y cuando estás en la adversidad Entonces O cuando estás esperando algo Tú aplicas esa enseñanza Yo digo Señor Hoy que me está queriendo ir mal Tú pones tus ojos Sobre nosotros De principio a fin de año No tres meses No seis meses No diez meses Sino de principio A fin de año Por lo tanto Toda circunstancia Se tiene que ir Y mi actitud Tiene que cambiar Y entonces No estoy pensando En la bendición Por mi conveniencia Voy a poner otro Otro pequeño ejemplo Amor Que este es súper común En la iglesia Sí, súper común ¿Cuál? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? Sí, cuál Están siguiendo con los versos Y los corazones Es como cuando alguien Tantas veces Se los decimos a los jóvenes Pero es como cuando Los jóvenes Le ponen nombre A su pareja ¿No? Y entonces Llegan a la iglesia Y dice No falta quien dice Ay, es que Dios Y ve a alguien en la iglesia Alguien en la alabanza O alguien Como tú gustes y mandes Y dice La jovencita Ay, es que Dios me dice Que me voy a casar Estoy orando por ese varón De enfrente Por, por este Paquito Este, Pepito Ponle el nombre que sea ¿No? Ay, porque Dios me dice Y Pepito y Paquito Están casados ¿No? Este, o sea Entonces tú buscas Te convierte el amor platónico Así es Y tú buscas tu palabra O la palabra de Dios Para tu beneficio Y entonces empiezas a declarar palabra Y empiezas a decir Es que Dios me dio un verso De que No le pongas nombre No es lo que tú quieres Pon el verso Pon la palabra por delante Pon la palabra por delante Entonces tú dices Señor Tú bendecirás mis generaciones Tú bendecirás La palabra de Dios dice Que mi casa y yo Serviremos al Señor Entonces eso garantiza Para los chavos Que conectan Que tu pareja Debe ser alguien Que se mete Que sirva a Dios ¿No? Entonces empiezas A soltar la palabra Por delante Y no tu propio Benestar O tu propio beneficio El Señor es mi luz Y mi salvación Eso es Eso es Sigue soltando palabra Tú que estás conectado Y estás viendo eso ¿De dónde se trata? Que se suelte la palabra Y nos empiece a edificar Así cuando alguien Ve esta transmisión En repetición Diga Oye mira que hermosos versos Miren Íbamos a predicar de otra cosa Memoríamos Pero ya A ver Suelta el verso que traes Suelta el verso que traes A ver Escuchen este verso De primera de Pedro Capítulo 2 Verso 9 Y seguro algunos hasta se lo saben De memoria Dice Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Pero para qué Amén Porque a veces no sabemos El propósito Claro Y dice Para qué Para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó De las tinieblas A su luz admirable Y yo quiero invitarte esta tarde A que de igual forma Empieces a mandarnos ahí Las virtudes De aquel Que nos llamó De las tinieblas A su luz admirable Por ejemplo Yo aquí Estaba haciendo mi lista Cuáles son esas virtudes Que yo puedo ir Y compartir Con los demás Que Dios es Sanador Salvador Libertador Gran sumo sacerdote Sí señor En el nombre de Jesús Fíjate qué hermoso Lo que están poniendo Esos versos Arquitecto Moniquiu Eso eso tiene que bajar Y lo aterrizamos un poquito A la palabra que está diciendo Ana Ahorita Si vas a Ahorita que sigas poniendo virtudes A un segundito Eso es Camino en el desierto Eso es Eh 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 Podía ser eso Eh Es interesante bajar A tu corazón En el espíritu Y declara espíritu santo Que esto estalla En sus corazones Se suelta por ejemplo Este verso Y este verso Que leyó Que leyó Ana Dice que tú eres tan especial Tan especial Para anunciar Las virtudes de Jesús Eso quiere decir Que para anunciar Las virtudes de Jesús Las tenemos que conocer Y esas virtudes Se forjan en la fe Atento a esto Atento en tu fe Atento tú que estás ahí conectado Atento a ser más allá De lo que somos Esas virtudes Se forman en la fe Dice De aquel que os llamó De las tinieblas A la luz Admirable Jesús Tenía Tenía Sus virtudes Tú tienes Dile al que está a tu lado Y si no Eh eh Cuando lo veas Pero tú tienes Muchas virtudes Ana Tú también Amén Tienen muchas virtudes Ahí Cuán preciosos Son sus pensamientos Moniquio Tú tienes muchas virtudes El problema es que pensamos Que esas virtudes No las relacionamos Con Jesús No las relacionamos Con el espíritu Santo de Dios Y entonces La palabra que fluye En nosotros No se convierte En virtud Por ejemplo Esto va a transformarte Fuertemente Eh Para que se convierta En virtud La virtud Tiene que ver No nada más Con las cualidades O las acciones Que hace En tu vida Sino con las acciones O cualidades Que te hacen ser Una persona Ejemplar Más allá de lo que eres Eres alguien virtuoso No nada más En la música En la pintura Como se conocen Los artistas Sino tienes Una buena cantidad De virtudes Por ejemplo Decíamos Jesús tenía la virtud De la compasión Jesús se compadecía Amaba Tenía la virtud De la compasión Y al tener La virtud De la compasión Entonces Decía De tal manera Amó Dios al mundo Que mandó a su hijo Unigénito Por ti Por mí Viene la palabra Que se convierte En virtud Por la acción Que tú hiciste Entonces Si nuestra fe No tiene accionar No tiene fruto No tiene ser Más allá De lo que somos Las virtudes Amor No salen a la luz Podríamos enunciarlas Pero no salen a la luz Y tú has puesto Muchísimos versos aquí Pusieron Ahorita El del Salmo 23 Por ejemplo El Señor es mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Lucas 22 29 Yo pues os asigno Un reino Como mi padre Lo asignó para mí Wow Entonces ¿Tú qué crees en eso? Bueno Si tú tienes esa fe Entonces tú sabes Que hay cosas Establecidas de bendición Para tu vida Y entonces Declaras la palabra Y te vuelves alguien Que actúa Que dice Que habla Y que es capaz De bendecir a otros Y ser alguien virtuoso Como Jesús lo fue Como las virtudes De aquel Que nos llamó Decía el verso Que dijo Ana Entonces Hay muchísimas más virtudes Tú habías apuntado Alguna Este puro Santo Fiel Generoso Humilde Amoroso Muy manso Manso Obediente Santo Santo Fiel Bueno Wow ¿Cuántas? ¿No? ¿Cuántas? Entonces en ese sentido La esperanza no vergüenza Romanos 5.5 Es ese verso La esperanza no vergüenza Entonces tú que estás conectado Sea que nos conozcas Que estás conectando Semana tras semana Que estás aprendiendo Que sea la primera vez Que lo estás haciendo La fe La fe tiene que ver Con esta actitud De creer Y de vivir Lo que creemos Ser congruentes Y esa congruencia Refleja los actos Y esos actos Son reflejados A través de la palabra De Dios Que ha bajado A tu corazón Y por lo tanto Entonces Sacas tus virtudes Se hace que tu virtud Brille Y empiezas a fluir En los demás Esto es Esto es bien impresionante Deja Deja que tus virtudes Salgan Por ejemplo Este cuadrito No lo hicieron Y quedó bien bonito Es alguien que tiene Que tiene el talento A hacer esto Y tiene la virtud De la generosidad Bueno Este Si tú tienes esa virtud Agarra esa palabra De generosidad Y entonces Sigue manifestándola Por medio de aquel Que nos amó Vamos rápidamente Mi amor Perdón Me seguí Me seguí Sé que nos quedamos Ya estamos terminando Pero adelante Yo quiero cerrar Con esta parte De anunciar A mí me parece Una palabra clave Aquí en este verso Para que anunciemos Y entonces Cuando tú vas Y vas en tu trabajo Vas en la calle Vas con quien andes Que tengas que estar Entonces tú puedes recordar Las virtudes de aquel A esa persona Wow O sea Darle gloria a Dios Impresionante Él me sanó Él me sanó Como decías Lo que Dios Ha hecho en ti Pero además Lo que Él es Así es Tú puedes decir Dios es sanador El otro día Me topé con una persona Que estaba en gran angustia En gran depresión Y entonces al momento Cita divina Para ti Día con día Pero lo importante Es que estemos Como decía mi esposo En el espíritu Que para qué Para que podamos ser Lo suficientemente sensibles A esas citas divinas Y a anunciar Y a no callar A tener la fe Para decir Sí Tú vas Dios te va a prosperar Sí Dios te va a sanar Dios te va a salvar Y mostrarlo al mundo Que se encuentra en tinieblas Para que la luz admirable De Jesús Pueda venir a sus vidas Amén Es impresionante Todas las palabras Que han dicho hoy En la transmisión Síguele Saludos allá En Guadalajara Saludos Ariadna Lo que dicen así es Sabes Que estamos terminando Con esto Cada verso Con el que empezamos La transmisión Con esa salsa Con ese gozo Con esa Hay cosas que Dios Recuerda a tu corazón Que tienen que estar Grabadas en tu corazón No las olvides Porque son Son la espada Son la herramienta Son la gasolina Esa palabra de Dios Que va a incrementar tu fe Que el Espíritu Santo Va a impulsarte Y entonces Tus virtudes Van a reflejar Las virtudes De aquel que nos amó Que es Jesús No vivas una vida cristiana Sin que se refleje la virtud Sin que se refleje la virtud Entonces Pues no tiene sentido Vivamos una vida En fe Donde las virtudes De aquel que nos amó Sigan manifestándose A través De lo que ha bajado A nuestro corazón Y del testimonio Como dice Ana Hacia afuera De la prédica De ser Más allá De lo que somos Así que esta tarde Esta noche Vamos a terminar Orando Bendiciendo tu vida Declarando en el nombre De Jesús Que esas palabras Que ya con anterioridad Dios ha puesto En tu corazón Ha grabado En tu corazón Se recuerde a tu alma A tu mente A tu espíritu Que no sean olvidadas Por las cosas De la carne En el nombre De Jesús Hoy declaro En el nombre De Jesús Que esas palabras Caen como lluvia A tu vida Una lluvia fresca Y da su fruto A tiempo Y su hoja No cae Que tú eres Un árbol plantado Junto a corrientes De agua Así es Que es bendecido Da su fruto A tiempo Ya tiraste Y su hoja No cae No te fijes En el nombre De Jesús Decláralo Que todo es hermoso A su tiempo Que le ha puesto Sus ojos De principio A fin Y te Eso te da emoción Wow Ya me estoy gozando Gózate Porque eso Que pasa Que pasa En el nombre De Jesús Ya hasta se me cortó La transmisión Todo se me cortó Aquí Pero seguimos Clamando Entonces recuérdalo Y él es tu pastor Y nada te faltará Y todas las palabras Y entonces Saca la virtud Espíritu Santo Que tu virtud Permanezca En el nombre De Jesús En cada persona De Aviva León En el nombre De Jesús Un corazón León De Jesús De Jesús En el nombre De Jesús De Jesús Gracias.